ya 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 por cual votamos? a ver eh vota 3 vota 3 no ya cago vota 5 no es imposible que ganara no y karun no ya pero es que karun vamos en lag si volvemos en lag pero es imposible que ganen las demás posepe ah esta cholo mira la que más se vota desde surga me doy lleva dos votos posepe dos votos tío me cago en ya oye bichin tu crees que ganamos? no si yo creo que si yo tampoco creo que ganamos asi que estamos con fe aqui? cierto se ve? no buena buena la fe eh yo creo que si ganamos porque ustedes me siguen y las hacemos ver yo creo que ganamos si es porque seguimos al bichin no mas cierto se ve? pero es que bichin lo diferente es que tu juegues todo el dia esta mierda aonde? si si ahora como traicioncraf traicioncraf entero el torto como que hay eso eso fue cuando eramos no? pero en eso fue como en junio no me equivoco no me equivoco y karun va terrible lagging si si el redstone ah esta el redstone ahi pero tio ahi esta esta ahi esta donde estan? bicho estoy al lado si a mi derecha esta sky2 minecraft ya y el cp esta al otro lado nuestro nuestro? si si ya bichin vamos a los cofros no? si pero vamos a mirar el mismo eh si es verdad ya da lo mismo da lo mismo a ver si agarramos los dos algo agarraste algo? tengo espade de piedra no agarré nada yo y tu bichin no danza nada ahora ya buena 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 bien si fueron por el redstone si por la vagina y siguieron derecho si si ya cheluno mira Pa' tu izquierda aquí hay un cofre Yo voy al de la derecha, está más lejos ¿A mi izquierda? Sí, ahí Subí ahí nomás y hay un cofre Ahí está Dale, lo vi ¿Dónde subo? Ya fui yo Sí, que es el sepe Yo no me sé ese cofre No había nada, lo había ¿Quién se metió? Había pura basura Ya Yo tengo pa' de vidrio Yo estoy buscando cofre aquí Toma el cholo, te tengo unas botas de oro Ya, después me lo pasé Toma, ya que estamos cerca Ya, ¿o no? Yo lo único Toma, sé, vete las bellas, tío Porque tú tienes Sí, tienes mejores palitos Oye, loco Yo digo que ganamos Demás que me mató el loco ahí arriba No, el cholo Eso yo, eso yo, eso yo Ah, pero hay más de un cofre, mucho el egoísta Me rogué todavía, vos Oye, afuera les dejé una greba de oro, o sea, de oro y de oro Toma, voseme Tengo esto pa' ti Una bota Porque lo demás ya lo tenís Ah, yo tengo una de oro ¿Tiene una de oro? Oye, bajo de una greba de oro y una de oro Dame la de oro Yo me quiero que la de oro Dispuesto, dame la de oro y tú te quedes con la de oro Un cholico, dame la de oro Que no se salga de aire Sí Un lolen Oh, es que hay un cofre, sepe Oye, les tiro pa' abajo una Una Unas cosas Al cholo, al cholo, al cholo Ahí van Ahí está, ¿dónde está? Oh, asa No la agarre Toma, sepe ¿Quieres? Toma Dale, dale, dale Dale, dale Baja así, po' Toma, cholo Toma, cholo Toma, sepe Oh Toma, cholo, dame un peto No tengo espada, tengo palas para de aire Toma, chiquitito yo otro hierro Tiri, palo Tengo uno Uno Hace del espado, po' ¿Qué es lo que haces? Ya, pichino el vino Oye, loco Sabes que necesito una espada de piedra por lo menos para pelear ¿Vamos al centro? ¿Tan rápido? Dale aire Loco Yo creo que Con las cosas que llevamos Igual nos matan Bueno, no, no, tiene una espada de piedra ahí por ahí, loca Yo ¿A qué le sobra? Yo lo ven ¿Qué te sobre? Sí ¿En serio? ¿Lo sepe? ¿Qué? ¡Dame la pu... Ah, vale, vale, vale Ya la tiré Vale, vale, vale Que... Está más atrás Toma, sepe, te tiro una manzana ahora Ya, cabrón Tenemos que ganar Mínimo Se lo debemos a Ryan Al bichino le falta el puro peto de cuero De iron, perdón Pasaste afuera Igual bueno, así o no Eh, ¿dónde va Maloro? Ya, vamos Maloro, vamos Maloro Pero veamos seguirlo Ok, aquí, subamos, subamos Veamos seguirlo con el espon... ¿Dónde está ahí, bichin? ¿Sabes dónde está ahí? En... En el centro no hay nadie No, en nadie Estoy subiendo, estoy subiendo Es que hay uno Con los pulas Demás que vamos a armar muy bien Sí, sí, sí ¿Es un tem? Puta, Icarum, Icarum, mentira en medio Bájale la vista arpanderizada Sí, sí Lo tenía en normal Yo la tengo... Yo la tengo en 7 chunks Ah, está ahí en la 1.7.2 Sí, yo me cambié Mira, un iron Una flechita ¿Quién? Tengo un iron, ¿pa' quién? Yo tengo un iron Déjalo, Zepe, déjalo, Zepe Venga, venga, suba Tengo tu iron Toma, Zepe Yo no tengo, palo Ahí está el bichin Zepe Ni siquiera sabemos dónde está el bichin No, hay un team Allá abajo Bichin, ¿dónde está ahí? Esperen, déjenme ver cómo van Van con iron ¿Full iron? No, van los dos igual Los dos con peto de iron Los dos con... Botas de iron Los dos con... Igual los matamos, ¿no? ¿Qué tienen en el despado? De piedra los dos Uh, está difícil, sí Me vienen, me vienen, me vienen ¿Dónde estoy, dónde estoy? Dale, dale, vamos al spawn, vamos al spawn ¿Al spawn? Sí Zepe al spawn, zepe al spawn Aquí están Dale, dale, pero vamos al spawn, vamos al spawn Voy a dejar una espada de piedra acá Ahí vienen, 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 vienen Bájale al spawn ¿Dónde está el bichin? Abajito, abajito, estoy bajando, estoy bajando Yo también estoy bajando Vamos con el... Oye, hay una nube aquí Mmm Hay una nube ahí Por eso sacarle la nube, pajarón Pa' quién, si yo quiero ver nube Bueno, esto fue un lema Ahí están, bichinos, ahí están Están... Allá arriba, pa' O sea, no sé, quita el chulo Pasa, pasa, payase, baja, chulo, baja, baja Que los quemo, los quemo, los quemo, los quemo Loco, me dio el miedo ¡Curru, andate! ¡Corre, corre, corre! ¡Midio laj, me dio laj! No responde Minecraft por la mierda ¡Oh, me quemaron! Me mataron, me mataron ¡Chulo, te prosete! ¿Qué? Ahí me mataron, ahí me mataron ¿Te mataron? Sí, recién Es que me quemé, por tu culpa, pu Pilo, loco Pero a ti, se te crachea, pu No, a ver si fue un ratito nomás Fue cuando Quemaste Y se me crachea ¿Y eso que pasara ahí, se te crachea? No, pues si Pasé Y me quemé ¿Quién te mataron? ¡Uh, sí! Vamos, se... ¡Uh, se pila! Ah Ya, loco Ganen por mí ¿Se apediste a mis cosas? Hay un team ¿Dónde? Ahí, ahí ¿Atrás tuyo? Hay un team Y van bien armados Van con Iron Ah, te amaron No, sí, te va un loco Va un loco Sí, sí, nosotros te avisamos Confirmamos Que viene un loco Ya el CP va a Full Iron Con espada de Iron No, no CP de acá Hay que dejar Unas cosas puras igual Por lo menos Quiemala CP Ah, no tengo mechero Luego, crafteate uno CP vale Spawn es loco Sí, CP, CP, CP Cuidado, cuidado Vamos, sepe Sí, sí Cepetín Cepetín Oh, sepe, culiado Hay un diamante Un diamante Un diamante Hay un mechero Hay un mechero Deni palo Sepe a la izquierda Sepe a la izquierda Hay dos Hay dos Corre, corre, corre Viene un team Sí Tengo tres corazones Sí, corre nomás Corre nomás Te siguen, te siguen Y recogieron el diamante Por si acaso Van entre bien armados Ute y Coru Ute en el medio de abajo CP, yo creo que te matan De mal Van entre bien armados Pero se cansaron de decirte Sí Bajaron, bajaron, bajaron Sí, porque tienen Dos diamantes Se van a pitear Un lobo en el Spawn ¿Qué hago, qué hago? ¿Voy? ¿Se querí? Sí, va Un full iron Se piteó uno ¿El sepe? No, el loco ¿Dónde están? En el Spawn Yo voy a tirar En el centro O en el Spawn No hay nadie ¿Dónde están? Al otro lado tuyo Uh, se lo metieron Acá ¿Hay un team? ¿O algo? No, no, no El de Neces Fratch Y te entero Poca vida Tiene dos diamantes Creo, sepe Vamos, sepe ¿Te lo carchaste? ¿Te lo carchaste? ¿Pero qué es ese tío? No, que tenía poca vida Pero si le dieron Cualquier recibe ¿O no, bichín? Sí ¿Y no comió nada? ¿Y el tío ¿Cómo va el otro? Va entero mal armado Sí Está donde está Montenante Sí ¿Tiene espada de madera? Lol, por loco Se ve no tiene flecha Se ve culo cortando el camino Oh, te cago Me cacho Sí, te cacho Te cago Ni, ni Ya Aquí el sepe gana Al otro Vamos, sepe Podría ser tu primera gana Cuando estemos grabando Vamos, sepe Al otro nomás Al otro Ah, se le te gana Al otro Dale Y se quedó parado Y se quedó parado Tío, macho Pero sepe ¿Para dónde va? ¿Y te hará qué rayo? ¿Cuánta vida está ahí, sepe? Me faltan dos corazones y medio ¿Para morir? Para Para recuperarme Dos corazones Ah, pero anda a atacarlo Pero eso lo conocen, ¿ah? No, está Está como un móvil No, no, Mati No, no, no Está buqueado Tenía lag Sí Él vi un lag, loco Sí, ¿no? ¿Y porque después empezó a... Se trabajó la de diamante Casi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!